Es del conocimiento de la población sanmarqueña acerca del caso de Silvia Mejía. Voy a hacer breve la historia. Ella fue la chica que fue involucrada en un accidente en el cual fue en un autobús. Nosotros cubrimos esa noticia, lamentable noticia. Pero ahora vamos a hablar de las soluciones, lo que se está llevando a cabo. Estamos en una pequeña, una breve conversación con el señor alcalde, el cual él me dijo, te invito a que visites a Silvia para que veas el tipo de cambio que se está generando en la vida particular de ella. A mis espaldas ustedes pueden observar el Capital Semilla, esta micro, esta pequeña empresa, la cual se le ha ayudado a esta joven. ¿Para qué? Para que ella tenga una pequeña empresa, para que ella pueda administrar este poquito dinero, para que ella pueda obtener una pequeña ganancia de esto y así mismo llevar el crecimiento de este mismo negocio para mantenerse a ella, para mantener a su familia. Qué bonito ese tipo de obras. Esto es mejor que mil empiras, que una colcha, que una cama, que... No, no, porque esto se le está dando la herramienta de trabajo a ella. Es para nosotros un placer, un honor el poder estar acá, lo que está aportando acá con la señora doña Silvia Mejía, ya que sabemos que ella tiene un caso muy especial. Y como coordinadora de la Oficina Municipal de la Mujer, en coordinación con el señor alcalde municipal y su corporación, nuestra meta era poner lo que es el Capital Semilla para que ella tenga un medio de cómo favorecerse, ella como también a su familia. Sabemos que son personas de muy escasos recursos, entonces nosotros quisimos ayudarle, poniéndole esto, como lo dijo el compañero Henry, es mucho mejor que darle mil empiras, que darle su dinero, que darle un mueble, porque de aquí ella pueda poder obtener, poder sustentar por sí sus necesidades, como también poder tener un medio de cómo favorecerse económicamente. Vamos a agarrar la impresión de Silvia, Silvia se encuentra por acá. Hola Silvia, ¿cómo estás? Bien, bien alegre, de verdad, alegre, porque por el apoyo que recibo del alcalde y de la Oficina de la Mujer, y también del presidente, porque yo creo que él también ha enviado esas ayudas. Y a todos los que me han apoyado, yo les agradezco mucho y no tengo con qué pagarles, pero Dios les va a pagar que él es el mejor. Y con la ayuda de Dios yo espero a seguir adelante, no quedarme aquí, no quede seguir adelante con esta ayuda que me han dado. Les agradezco mucho y gracias. Déjame hacerte una pregunta, ¿ya vendiste tu primer churro, ya vendiste tu primer kilo o libra de manteca? Sí, ya vendí jabón hace, ya vendí, bueno, muchas cosas vendido ya, a pesar de que ayer me trajeron al negocio, ayer a las 4 de la tarde, pero ya vendí unas cosas ya, espero que me apoyen a venirme a comprar, porque me están apoyando a mí en el negocio. La verdad es que esta ha sido una actividad que estamos ejecutando, no sin antes haberla compartido con el gobierno corporativo de San Marcos de Icotepec, que en otros términos, pues la Corporación Municipal, con el acompañamiento de la Oficina Municipal de la Mujer, donde un día, pues, vimos la situación en que se encontraba la señora Silvia Mejía, quien sufrió un accidente el año pasado y donde, pues, quedó imposibilitada físicamente de sus extremidades inferiores y, pues, hoy nosotros queriendo dar respuesta a una iniciativa de orden humanitario, estamos aquí, haciendo entrega de producto, de un capital semilla para que ella pueda montar una pequeña microempresa, para que esta empresa crezca día a día, y decirle a todos sus vecinos del barrio, aquí está la nueva tienda o la nueva pulpería que, yo diría, la esperanza, la esperanza de vida de la señora Silvia Mejía, a quien aprovechamos este medio para decirle a sus vecinos, apoyen a doña Silvia comprando sus productos y, en esa medida, ayudarán a hacer crecer su microempresa. Muchas gracias y bendiciones a todos.